...su relación con el Toro Supe, además del Loco Vargas. ¿Habrá llegado la calma de esta amistad, señor director? Queremos verlo, por favor. Teresa Lozano reapareció en un concierto de reggae junto a Miguelón. Y no pudo evitar hablar sobre la pedida de mano de su archienemiga Magali Medina, en Hawái. Se nos casa Magali Medina. Me parece muy bien, me parece bien, me parece que ojalá sea feliz. Y yo creo que la gente feliz ya no fastidia tanto. Entonces yo creo que si ella va a estar feliz, monstruo por ella. Porque yo creo que por fin, no sé, se le va a bajar un poco el veneno. La vengadora estaba con ganas de meterle su chiquito a la hurreca. Y aprovechó la oficialización de su noviazgo con el notario. ¿Qué te parece el hecho de que haya mostrado una roca, de que haya posteado fotos en las redes? Bueno, Rodrigo lo dijo clarísimo, ¿no? O sea, me parece una huachafada. Eso está clarísimo. Me parece bien y me parece lindo. Creo que cualquier mujer haría es mostrar el anillo, grabar, filmar, el momento. Pero poner los precios y esas cosas, o la marca del champán que estás tomando. El que sabe, sabe. Pues si yo veo tu foto, conozco. Pero no necesito que me pongas cuánto cuesta tu botella, pues, ¿no? O sea, yo creo que le ganó la emoción. Por cierto, ¿habrá perdonado a su ex chup, el zorro, por irse de boca hablando detalles desconocidos de su relación con el loco? El zorro, su hijo. ¿Amigo o ya no amigo? No, no, no. Sí, es mi amigo. Yo siempre le he dicho, Ricardo es mi amigo. Y hay cosas que nosotros hemos hablado y seguiremos hablando en privado. Pero él es mi amigo. Simplemente yo ya lo aclaré y creo que por lo que él me ha dicho y porque yo le creo, simplemente creo que le ganó la emoción. Pero a muchos les llamó la atención que su ex chupe llegara a pedirle disculpas a la esposa del pelotero y no a Tilsa. Muchos opinólogos dicen cómo el zorro le ha podido pedir a Blanca disculpas por un tema. Tú sabes que le ha pedido disculpas, entonces... Lo cortés no quita lo valiente. A mí me parece que si uno se equivoca tiene que pedir disculpas. O sea, eso no tiene nada que ver. Miguel no te ha dicho nada por el tema de... que ha vuelto a salir del tema de Juan Manuel. Miguel sabe mi vida de pe a pa y sabe que para mí ese tema para mí es... más que pasado. Para mí no queda nada en el tintero. Yo hablé lo que tuve que hablar, aclaré lo que tenía que aclarar y yo estoy en una etapa de mi vida y estoy chéverazo. Y habrá pecado ver los mensajes subliminales de la Blanca en las redes, porque al parecer Tili también envió algunos. Me imagino que te habrás enterado de los mensajes subliminales que Blanca ha estado colgando. No, de verdad que yo estoy en otra. Tampoco creo que sean para mí, yo creo que también la están maleando, ella está feliz con su vida, me han dicho que va a esperar a otro hijo. O sea, yo creo que ustedes están enredando un poco las cosas. No, yo no creo que sea... no me doy por aludida para nada. Tú no te vas ni por aludida, ni tú mandas mensajes como para ella, nada. Sería patético que yo mande mensajes. ¿En serio? En realidad yo creo que, o sea, cualquier Twitter que yo pongo y encima estamos hablando, creo que se malinterpretó un Twitter que yo he puesto, pero hablando de otra cosa, lo enredaron y lo pusieron con eso. Entonces, o sea, en verdad yo soy lo suficientemente fresca, por no decir conchuva, en decir que si pongo algo, pongo algo para esa persona, ¿no? No, pero en verdad, o sea, too late, ¿no? Para eso. O sea, la vengadora ahora quiere ser paz y amor. ¿O será que el reggae la pone así? ¿Y yo lo superaste? Hace rato, hace rato, Miquel. No hay nada que pensar, para mí ese tema está cerrado, no ahorita que tengo una pareja, para mí ese tema está cerrado hace muchísimo tiempo antes. ¿Y qué te parece que va a agrandar la familia? Cualquier, creo que cualquier niño que diga al mundo es una bendición para las personas y la familia que está alrededor, eso no tiene punto de, o sea, ni siquiera se pregunta eso. ¿Le mandaría bendiciones a Juan Manuela Blanca? Le mandaría bendiciones a cualquier persona que se espere un hijo y bendiciones a todo el mundo. Bueno, deseándole bien a la gente que quiere estar bien y que tiene finalmente la última decisión de elegir a las personas que quieren para su vida, como seguramente que algunas amigas suyas no sé si querían a Loco Vargas en su momento. Y la gente igual la apoyaba, igual estaba con él, como el zorro en su momento. O como de repente a mucha gente no le gusta a Miguel, a algunas personas sí, o piensan que es la persona con la que debiste estar desde el inicio. En fin, en cosas del corazón, Gigi. Pero yo sí creo que a estas alturas Tilsa ya tiene bastante superado el tema de Loco Vargas, o sea, ha sido madre, me imagino que en algún momento se casará, o bueno, prácticamente ya son marido y mujer y vienen juntos y tal. Tienen una hija. No, tienen una hija, y también por otro lado... Y ahora Miguel mantiene un perfil bajo que hay que rescatar, ¿no? Porque en medio de todos los escándalos que está metida Tilsa y de cuando intenta escapar, igual la alcanzan y que siempre se involucra o el nombre salta con algún tema del espectáculo directa o indirectamente a través de terceros o lo que sea. Miguel nunca sale, nunca declara, nunca se mete en el negocio de ella. Ella está en lo suyo y él en lo de... Pero tampoco es que le molesta o le incomoda que Tilsa dé declaraciones que esté relacionada a él. Es que eso, ¿sabes qué pasa? Eso nunca lo vamos a saber. Es que yo también diré, ¿y por qué? No sé, ¿para qué permite que ella que no hable de eso? O sea, si yo fuese Miguel, creo que preferiría que Tilsa no haga ni comentarios al respecto. Claro, pero... Y muchos hombres pensarían igual, me imagino. Claro, pero también... Muchas parejas, sea mujer o hombre. Pero escúchame, no vamos a ser hipócritas. También Tilsa, cuando declara eso y cuando nos da declaración, o sea, no siempre es el caso, pero las últimas veces ha sido con un banner atrás. Ahora, por eso te digo. O sea, Miguel tiene que estar de acuerdo. Miguel, tú crees que dirá, bueno, si no declaro de eso y si no me preguntan por eso, en este momento ya no está al aire, no tiene algún programa, no tiene ninguna ventana para poder hacerlo. Entonces, no voy a poder ni ganar esto porque mira lo que me ofrece, porque creo que mínimo te pagan 1.500 dólares por hacer una edad así. Entonces, tú crees que él la dignidad te la puede guardar. Por eso te digo, o sea, él está consciente de lo que está pasando. Tampoco no es como que el perfil bajo, porque si permite eso, perfil bajo públicamente. Mira, ese es su perfil, es su negocio, ella sabe manejar, o ella ya me va a dejar bien, va a redondear bien la idea, va a hacer su buen remate y se embolsilla eso y finalmente con eso le compra cosas a mi hija también. Pero no todos los hombres o todas las parejas en una situación así les gustaría que ve que... ¿Quieres que te diga algo más todavía? ¿Por qué trabaja el tema que no son acá en Lima? Ya, desviaja mucho. Ya. ¿Te aseguro que ni siquiera está enterado de lo que cuenta Tilda? No, yo creo que sí y bastante enterado. No se involucra tanto como tú crees. A la hora de la hora cuando te interesa algo, te, como sea, te recursa. Tú lo has dicho, cuando te interesa. Pero ¿cómo no le van a interesar cosas que tienen que ver con Tilda? Cuando ella sabe que así mueve su prensa, cuando ella sabe que eso es una estrategia que ella usa desde tiempos inmemorales antes de conocerlo a él, ¿qué le vas a reclamar, pues? Ah, por eso, eso sí, reclamar. No, él la conoció así. Pero no todas las parejas les gustaría. No, eso está claro. No. No, no, pero estamos hablando de lo que nos gustaría y lo que a él realmente le importa. Pero de repente, como dices tú, se aguanta porque sabe que con eso ella factura. No, nunca sabemos, porque no lo conocemos. Sí, yo creo que más va por ahí la cosa, que no se mete en lo suyo como ella tampoco en lo de él, ¿no? Me imagino, no sé, pero igual mucha gente se pregunta lo mismo que tú y que en realidad, ¿dónde queda él parado? Claro. Que parece que esa relación no es siquiera con tanto que habla del pasado, ¿no? Pero bueno, sea directa o indirectamente lo termina haciendo. Sí, me pasó en eso, pero bueno.